Con esta escalofriante escena, habitantes del barrio Las Palmeras quedaron aterrorizados. Vecinos se acercaron al lugar luego de escuchar gritos desesperados provenientes de una residencia en la que convivía una pareja. Se presenta un hecho que es materia de investigación por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, donde se hallan dos cuerpos sin vida, con heridas por arma blanca, dentro de una vivienda. Las víctimas fueron identificadas más tarde por la policía como Hillary del Carmen Mojica Castro, de 25 años, y José David Herrera Guzmán, de 43, quien sería su compañero sentimental. Uno de sexo femenino, 25 años de edad, y uno de sexo masculino, de 43 años de edad, quien, al parecer, sostienen una discusión y se agreden mutuamente. Según testigos, la joven acababa de regresar de un corto viaje que hizo a Venezuela. Las autoridades continúan investigando los hechos y verificando información con los familiares, conocidos y vecinos de los fallecidos. El hecho causó consternación entre los habitantes por el macabro hallazgo dentro de la vivienda.